En este lugar, participando de este culto, para la gloria de su nombre. Reconocemos, hermanos, que nuestro Dios es muy bueno, es muy misericordioso, de tal manera que el ministro que él envía trae palabras siempre para edificación del pueblo de su nombre. Y eso porque él es bueno y para siempre es su misericordia. En el nombre de Jesucristo, voy a llevar a cabo el cambio de obispo y pastor de esta iglesia y de este distrito. Por lo que pido a nuestro hermano Francisco Cabello Arriaga y mi familia, pase aquí a la frente. Hermano Francisco, en este momento y como presidente general de la iglesia, y a nombre del directivo de la misma, le agradezco infinitamente el trabajo que usted ha desempeñado durante seis años, tres meses y seis días. Dios ha sido con usted, el Señor lo ha ayudado, lo ha bendecido, juntamente con su apreciable familia, que de una manera desinteresada le ha apoyado en este hermoso ministerio. Hermano Francisco, Dios lo bendiga, a donde el Señor lo envía, llevará palabra de consolación, palabra de edificación para el pueblo del Señor. El distrito número 86, aquí presente, se pone de pie para despedirlo y para agradecerle todo el esmero y el empeño que usted puso para bien de sus almas y para bien de sus vidas en el servicio a Dios. Dios lo bendiga, hermano Francisco, y Dios lo guarde. Pido a nuestro hermano José Vázquez Cázares y familia que pasen aquí a la frente. Hermano José, Dios nuestro Señor y un proyecto que se elaboró y que se aprobó por un pleno de ministros, Dios ha determinado traerle a este lugar. El mismo objetivo es el que ya hemos oído. Edificar la iglesia que el Señor Jesucristo compró con su sangre no es distinta a la iglesia de donde usted viene. La iglesia es la misma. El precio de la sangre de Jesucristo ha comprado a todos los reivindos que hoy están en este lugar.